porque la verdad que vamos dejándonos la piel en el trabajo yo personalmente ya tengo ya dos operaciones en el hombro derecho tengo una operación de facita implantar tengo una operación de los tendones en la muñeca o sea toda consecuencia de mi trabajo yo tenía una salud excelente hasta el momento en que empecé a trabajar en hostelería vamos a ver gracias a dios mis únicos problemas somos esqueléticos porque tampoco tengo una salud que tenga otro tipo de patología pero yo no me veo trabajando hasta los 67 años de edad si seguimos así yo calculo que a mí me quedan vida laboral si sigo trabajando como camarada de piso 10 años más es que no puedo coger y seguir haciendo este tipo de trabajo al ritmo que vamos es que él porque que él es bueno este nombre de kelly se deriva de una palabra en griego que es significa luchar luchadora y nos consideramos nosotros unas mujeres luchadoras unas guerreras porque hasta que no se ha organizado estos grupos tanto a nivel nacional pues no no hemos llamado la atención de las respectivas autoridades desgraciadamente las cámaras de piso estamos siendo explotadas en todas las regiones y esto ha llevado a que nos organicemos y cuántas mujeres están asociadas ahora mismo actualmente hay la plataforma de camareras de pisos que es la unión de varias asociaciones de que les unión y kelly venidor también otras asociaciones también que se han creado para mejorar nuestras condiciones de trabajo se ha formado esta asociación que no representa a nuestra presidenta sara del mal garcía ella asiste a todas las reuniones y nos mantiene a nosotros informada hace poco una reunión con la ministra de trabajo donde le llevaron los puntos que necesitamos que se cambien y cuáles son las demandas que ahora tenéis o las cosas que por las que ahora estáis luchando nosotros tenemos cinco puntos principales sobre todo lo que es el reconocimiento de las enfermedades profesionales porque nuestra salud está totalmente quebrantada por el trabajo este que nosotros realizamos es un trabajo a destajo aunque no tendría que ser así porque no sólo trabajamos por un contrato de ocho horas pero es tan grande la carga de trabajo que recibimos que como tratamos de realizarlo totalmente que es lo que pasa vamos corriendo inclusive nos han hecho que te ponen las pulseras en un control unas empresas que se llaman de controlar la carga de trabajo y cuando han visto los resultados se han quedado sorprendidos porque el desgaste físico que nosotros tenemos es el mismo que tiene un deportista de élite entrenando una hora nosotros lo hacemos durante ocho horas o nueve horas depende de la cantidad de trabajo que tengamos también te quería comentar que a nivel local aquí se inició un proyecto que era para terminar de reconocer las enfermedades profesionales proyecto que se llama de camareras de piso que consistía al inicio era de hacerte llenar un formulario para ver las dolencias que tú tenías luego te pasaban donde un especialista y luego lo último es el el diagnóstico y qué es lo que pasa que nosotros con este diagnóstico esperamos que las enfermedades que no están aún reconocidas se empiecen a reconocer porque nosotros tenemos reconocidas del año 2019 no perdón 2018 las enfermedades de las extremidades superiores hombro codo muñecas y el dedo resorte pero hay muchas importantes que no están la lumbalgia la cervicalgia problemas de columna o sea son problemas muy serios que nosotros tenemos a consecuencia de nuestro trabajo pero sin embargo no están reconocidas y esperemos que con este estudio el informe que emitan sean favorables para que una vez por todas el gobierno acceda a reconocerlas y podamos tener la asistencia sanitaria en las mutuas y no en la seguridad social como las venimos teniendo hasta ahora con la diferencia cuál sería la ventaja perdón por la ignorancia no 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 es ignorancia mira lo que pasa es que si a mí yo me echo daño en la espalda y voy a mi médico de cabecera me dará la baja no me mandar a trabajar significa que voy a dejar de ganar un 30 por ciento menos de mi salario pero si me la da la baja la mutua porque es una enfermedad laboral o accidente laboral ganaré el cien por cien de mi salario ahí está la diferencia y a medida que pasen los meses si estás de baja por la seguridad social te va mermando la cantidad que ellos te dan llegarás a cobrar hasta un 60 por ciento de tu salario sin embargo con la mutua siempre será el cien por cien de tu salario también que sucede que la gente joven que empieza a trabajar lo de tan 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 duro que trabajan hasta cuando terminan sus estudios o pagan lo que tenían y luego lo dejan no es que la gente joven sea vaga para hacer este trabajo no lo que pasa es que ven que no pueden lo hacen por necesidad sí y qué es lo que sucede pues que enfermamos cuando jubilamos estamos hechas trizas no podemos disfrutar de nuestra jubilación otro de los puntos importantes también en una jubilación anticipada porque hay gremios aquí en españa que han conseguido jubilarse a partir de los 50 55 años de edad esto también nosotros tendríamos derecho cumplimos las condiciones porque un tema también nuestras enfermedades profesionales que no está asociado es que nosotros generamos muchos productos químicos o sea la lejía lo desincrustante esto te va causando problemas respiratorios hay muchas compañeras que con el paso de los años tienen una enfermedad que se llama sensibilidad química múltiple que es a consecuencia de los productos que se inhalan pero desgraciadamente tampoco está reconocido el departamento de pisos que es donde trabajamos las camaradas de piso también está externalizado en muchas comunidades otro de los puntos no a la externalización del departamento de piso porque cuando tú no trabaja directamente para el hotel y no se aplica el convenio de hostelería dependiendo de la región de estés trabajando significa que deja de ganar un 30 por ciento de tu salario o sea es menos dinero que deja de ingresar en la península tienen la costumbre de pagar creo que dos euros y medio lo máximo que pagan por habitación hecha imagínate la cantidad de habitaciones que tienes que hacer durante el día y al mes para poder ganar 800 euros ni siquiera te estoy hablando de mil euros y es hora de que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y que empiecen a mirar las condiciones en las que se están trabajando porque las empresas de trabajo temporal están hechas como su nombre lo dice temporalidad para algo temporal algo puntual si una camarera que trabaja pero el hotel está de baja y no hay quien le sustituya pues se contrata a una persona externa al hotel para que cumpla ese trabajo pero aquí ya se ha hecho una costumbre que las externas pasan a formar parte habitual de la plantilla de los trabajos y no es así todo el mundo tiene derecho a trabajar pero me parece que si estas chicas están trabajando en una de tt pues deberían de ganar con el convenio de hostelería también debería de respetarse esto porque no están haciendo una limpieza están haciendo un trabajo de camareras de piso y hay que respetar las categorías de trabajo de una gran ventaja que tenemos es que aquí en las islas baleares tenemos el mejor convenio de hostelería se puede decir de españa aquí está prohibida la subcontrata de una empresa para llevar el departamento de piso a cualquier otro departamento que es lo que sucede que hay hoteles que si tienen contratado una empresa de trabajo temporal pero estas empresas de trabajo temporal tienen que pagar el mismo salario como que si estuviesen trabajando las chicas directamente para el hotel cuál es la ventaja que tiene el hotel pues que si se pone de baja esta chica la empresa es la que tiene que sustituirla no es el hotel que tiene que asumir otro gasto mientras la compañera esté de baja y de esto se están aprovechando bastante los hoteleros el departamento más perjudicado desgraciadamente el departamento de pisos porque dicen que nosotros no somos productivas pero qué es lo que pasa que cuando tú tienes un hotel que lo que está vendiendo son habitaciones nosotros ya estamos incluidos en esa venta de habitaciones pero ellos dicen que no somos productivas porque luego tienen los restaurantes donde venden la coca-cola donde te venden el menú donde te venden las galletas las patatillas y todas estas cosas por eso no nos consideran productivas pero esto entre comillas hay algún otro sector o sea que no es hotel apartamentos no sé si también hay bueno estas están catalogadas como limpiadoras que ahora hay mucho lo que son los apartamentos vacacionales que son casas particulares también que brindan el servicio de hospedaje que lo están haciendo para turistas estas chicas tampoco tienen el convenio de hostelería no a pesar de trabajar para la hostelería tienen el convenio de limpieza pero en cambio las que trabajan para los apartamentos que sí pertenecen a cadenas hoteleras éstas y pertenecen al convenio de hostelería o sea ahí hay muchas cosas que hay que arreglar en esta situación si nos queda una o dos y la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga de trabajo regulado cuántas camas debería haber no porque por habitación por día es que el problema es que hay una diferencia por ejemplo entre un hostal y por ejemplo hablemos de un hotel de cinco estrellas superior un hostal es una habitación súper que sencilla que tiene lo básico o sea que tiene la cama a lo mejor una besita de noche si tienes suerte que tiene un baño dentro de tu habitación porque creo que suelen ser baños comunitarios para por planta en un hotel de cinco estrellas superior es como limpiar un piso las habitaciones que pueden tener tranquilamente 100 metros cuadrados las empresas que tienen que contratar a un personal de riesgo laborales para que vengan a hacer una evaluación de qué tiempo se puede tardar en realizar una habitación las habitaciones normalmente si voy a hablar en el último hotel donde yo estuve si esa habitación yo no la tengo que hacer rápido y corriendo de cliente significa que ya está el cliente dentro que ella ha dormido una noche puedo tardar tranquilamente 40 minutos en hacerla bien a conciencia pero como no podemos hacerla bajo esas condiciones porque estamos sometidas a presión tratamos de hacerla en máximo 15 minutos o sea en una mitad de tiempo nos forzamos las salidas no todas las salidas son iguales la salida significa cuando el cliente abandona la habitación tenemos que nosotros empezar ventilando la habitación no todos los clientes son iguales los clientes pueden llevar comida hacer una fiesta en una habitación puede llegar a sacar una bolsa inmensa de basura que solamente quitando toda la basura y la ropa puede tardar que 15 20 minutos o sea hay habitaciones que se encuentran de tal manera que da ganas de abrirla y volver a cerrar la puerta pero como nuestro trabajo tenemos que hacer esta habitación la tenemos que hacer en 45 minutos si fuese en un tiempo normal nos tardaríamos aproximadamente una hora 20 minutos para coger y hacerlas en condiciones porque muchas veces esparcen bebidas en las paredes tenemos que sacar las manchas en bebidas en las paredes tiene la fiesta baten la botella de champán o la coca-cola si cuando la abren una lluvia de bebida y alcohol y ya no solamente son las manchas sino el olor que quedan muchas habitaciones las tenemos que dejar bloquear esto significa que las dejamos limpias pero no las podemos entregar para que entre otro nuevo cliente por el olor por el olor que ha quedado si ya no nos causan muchos problemas no es fácil el trabajo de nosotros de camareas de piso y por eso nosotros pedimos que se regule de acuerdo a cada centro de trabajo y quiénes son las personas que están llamadas para solicitarlos pues los mismos trabajadores con sus representantes sindicales que tienen ahí solicitar que se haga un examen a ver cuánto tiempo las camareas de piso un tiempo real que cuando te ponen la pulsera las pulsaciones no te vayan a 200 por minuto o sea porque tienes que ir corriendo 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 para hacerlo pero echa la ley echa la trampa muchas empresas lo hacen y qué es lo que pasa que esto de aquí no viene a ser una implantación que es muy diferente a recomendación las personas cuando dan el resultado dice recomendamos que se realicen las habitaciones en 45 minutos de clientes por ejemplo pero ponen la palabra recomendamos el empresario lo acepta o no lo aceptan es vinculante sí y qué es lo que sucede pues no lo aceptan porque significa coger y poner más personal para poder hacerlo para llevar a cabo el trabajo en un punto muy 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 importante en la derogación de la reforma laboral exactamente el artículo 42.1 que es el que más daño nos está haciendo a las camareras de piso que no les autoriza que se externalice el departamento de pisos o sea nosotros queremos que esto desaparezca y que todas las cámaras de piso trabajen directamente para los hoteles una curiosidad que tengo es como antonina decide asociarse y además ser parte de las personas que tienen responsabilidad en la asociación de kelly bueno esto de aquí realmente surgió por parte de un señor que se llama antonio fernández que es sindicalista bueno ex sindicalista de comisiones obreras de aquí de la ciudad de palma de mallorca él ha luchado hace bastante tiempo por los problemas que hemos tenido las cámaras de piso nos puso en contacto a las que iniciamos en esta asociación por problemas personales y problemas de salud han venido dimitiendo las que eran parte de la inicial de la directiva y nos hemos quedado ahora las últimas asociadas cofundadoras de la asociación que la hemos llevado adelante la necesidad fue la principal causa por la cual decidimos coger y asociarnos para que hayan cambios en nuestras condiciones de trabajo no no Gracias por ver el video.